Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a ver el mercado cripto, vamos a ver unos cuantos tokens que me habéis pedido y vamos a ver un par de noticias que traigo interesantes. Estamos a dos días, cinco horas para el halving, estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca y hay que celebrarlo, aunque nos vayamos a caer después de la espera de prácticamente dos años que estábamos esperando ese día y hay que celebrarlo, nada más. Estamos rompiendo ese suelo prácticamente, hoy hemos hecho un mínimo de 59.707 dólares, estamos intentando perforar ese suelo y todo indica que muy probablemente proseguirá perforándolo. Luego veremos si los indicadores también piensan lo mismo. Bien, ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando la vez, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia. Pues aquí tenemos la gráfica de Bitcoin en diario y los indicadores confirman que vamos a perder algo más de altura. En diario estamos en patrón bajista y el ADX sigue ganando fuerza. Vamos a verlo, está en 20,49. Todavía no es tan fuerza, pero va a ganar fuerza o le va a dar fuerza a esa caída todavía. Concord también nos marca lo mismo, vamos a empezar a perder algo más de altura. Concord nos marca que todavía no es punto de entrada, no es punto de compra. Ciertamente ya empezamos a ver nada, una pinceladita pequeñita de verde por la parte de abajo donde las manos débiles están vendiendo. Ya estamos intuyendo que vamos a tener precios de entrada, es decir, los que siempre pierden van a perder a partir de aquí. Van a vender y va a ser el punto de entrada a partir de aquí el que quiera introducirse en Bitcoin. Otra vez un par de chatoshis o lo que fuera de 59.700 por debajo de los 60.000 era punto de entrada. Y si vuelve que volveremos por debajo de los 60.000, muy probablemente mañana, punto de entrada. Muy probablemente ya se esté dilucidando o se sepa algo, las manos fuertes sepan algo de lo que va a suceder en el conflicto bélico abierto que tenemos en el Oriente Medio, que va a base de llamadas. Es curioso, ¿no? Hoy en día, las guerras de hoy en día, se llama al enemigo. ¿Eres el enemigo? Pues mira que dentro de cuatro o cinco días te vamos a bombardear. Te va bien que te mandemos tantos misiles. Lo vamos a hacer en sitios donde no haya población. Te avisamos con tiempo para que te puedas defender. Parece ser que es lo que se está haciendo en este momento. Un conflicto bélico que parece de Tedeo o de Gila y parece que está sucediendo esto. Esperemos que no llegue a mayores, como dije ayer, y que no suceda absolutamente nada. Pero es de chiste que pueda estar sucediendo esto después de la gran respuesta de Irán, que fue el viernes a esa actuación que estaba acometiendo Israel sobre Palestina. Y todavía se están planteando qué van a hacer o qué no van a hacer. Pero parece ser que están avisando a Irán que sí van a hacer cosas y les han llamado por teléfono. Si no, no es normal que el oro esté aguantando o subiendo tan fuertemente. Y parece ser que Bitcoin se vaya a caer otra vez en el conflicto que pudiera empezar otra vez este fin de semana. Lo veremos. Esperemos que no suceda absolutamente nada. Bien, vayamos a proseguir con ese tema. Vamos a verlo en cuatro horas. A ver si en cuatro horas nos marca o nos diluza algo para mañana. Sí, nos vamos a caer. Con corte en cuatro horas empieza ya a decirnos que deberíamos plantearnos comprar. Y sí, el ADX sigue ganando fuerza. Tiene muchísima fuerza en cuarenta y seis en cuatro horas. Y compras y ventas se ha puesto ya en rojo y nos indica que vamos a caernos fuertemente de hoy para mañana. Eso es lo que nos está insinuado en cuatro horas y en diario prácticamente lo mismo. Bien, ya sabemos qué vamos a hacer de hoy para mañana. Incluso para el fin de semana creo que nos vamos a caer. Vamos a perder algo más de altura y vamos a perder los sesenta mil. Hoy llegaremos a punto de entrada. Lo que dijimos al principio, el día 26 va a ser un buen punto de entrada. Esperemos que sea el día de la inflexión, el día 26 o el día 27. En ese escenario hagamos un punto de inflexión y ya empecemos un bull ram y nos deje ya tranquilos este mes. Vamos a seguir viendo el mercado cripto en general. Vamos a hablar de estas que me habéis pedido. Tengo ahí unas cuantas. Bueno, los que suben hoy fuerte. Es hilo. Hilo que está subiendo prácticamente un 24%. Vamos a verlo en semanal. Vamos a verlo en semanal. Hoy está subiendo. Simplemente nada. Está haciendo un hechazo por la parte de abajo. Ciertamente ya tenemos el patrón bajista muy, muy, muy definido y ya muy desarrollado. Muy desarrollado. De momento puede seguir perdiendo altura, aunque tengamos ahora mismo un repunte o una subida hasta la media móvil de las 10 sesiones. Pero en hilo yo no aconsejo entrar en hilo. Vamos a ver Taracha. Taracha hoy está subiendo con ganas un 15%. Taracha es... Ya dijimos la semana pasada que parecía que tenía ganas de subir. Y parece que todo empieza a indicar que podemos darnos la vuelta en Taracha y emprenderemos un escenario dulce. Un escenario realmente alcista. Lo iremos viendo. Simplemente ha venido a desear la media móvil de las 61 sesiones y esta semana gana altura. Compras y ventas parece que nos está indicando que muy posiblemente a partir de la semana que viene empecemos ese patrón alcista. Y Concord también falta la confirmación de la DX que si se la da vuelta subiremos con más ganas y más ímpetu. Lo iremos viendo. Venga, vamos a ver estas que me tenéis ahí y no alargo más. Sui, USDT, USDT, vamos a verla en Binance. Bien, bueno, todavía le queda ahí patrón bajista y parece ser que aunque repuntemos podemos volver a perder altura para la semana que viene en Sui. VRA yo creo que está en mínimos. VRA ya se ha caído más de lo que debería, pero al final cuando lo ves en rojo, en rojo auténtico, donde todo el mundo ya dice, bueno, esto nos vamos a ir al infierno, puede ser un buen punto de entrada. Ciertamente le pueden caer un par de semanas más de caída, yo creo que no. Yo creo que vamos a hacer un patrón horizontal, una cotización ahí de lateral y aunque sean dos semanas, pero rebotaremos. Vamos a rebotar en diario. Vamos a verlo en diario. En diario estamos haciendo mechazos, vamos a rebotar ya, aunque tengamos. Es que en Concord ya nos marca ahí que estamos. Estamos en los mínimos, Concord ya nos marcaba en esa caída ahí que podíamos plantearnos comprar. De hecho rebotó, hemos caído, estamos haciendo mechazos. Realmente el suelo estaría en esos 0,00486. En cualquier momento rebotamos, aunque las manos fuertes sí todavía están vendiendo algo, pero tenemos ahí prácticamente todos esos mechazos por la parte de abajo en diario. En cualquier momento vamos a rebotar con ganas. Sí, sí, yo pienso que igual la semana que viene vemos ahí una vela verde importante en VRA. Lo veremos. A ver qué sucede. KCS, no sé ni qué es esto. Está en Polonets, también está en KuCoin. Bueno, ha venido a testear la media móvil de las 61 sesiones, prácticamente no tiene cotización. A mí estas que tienen tan poco cotización no me dan confianza. La realidad es que no dan confianza para invertir ahí. Yo prefiero que el volumen sea algo mayor para poder salirme en cualquier momento que uno quiera vender. De momento me queda patrón bajista, esperemos que aguante ahí en la media móvil de las 61 sesiones, a ver qué pasa. Lo iremos viendo la semana que viene. Tía, está aguantando ahí los 10,5, 10 dólares. Ya lo dijimos, que si no aguanta hay que decirle adiós. Y está aguantando, aguantando mechazos por la parte de abajo. Parece que quiere hacer ya un punto de inflexión. Ciertamente ese patrón bajista en semanal lo tiene muy desarrollado, vamos a verlo diario. El diario intenta hacer ese impulso alcista. Está por encima de la media o de las 10 sesiones. Vamos a ver si llega a la media de las 61 sesiones en 14,56. Si llega a 14,56, adiós, ya lo compraremos más abajo. Llega ahí adiós y esperamos que caiga, muy probablemente se caerá sobre los 9 dólares o incluso los 8,5. No creo que más, creo que ese va a ser el mínimo, pero muy probablemente el toque esté en la parte de arriba y luego nos perdamos algo más. Con Conor marcaba que era punto de entrada, esas dos velas de... Realmente el 13 de abril nos marcaba punto de entrada, el activo ganó altura y yo creo que vamos a proseguir hasta esos 14 dólares. Iremos viendo, de momento las manos fuertes, perdonad, las manos de blair están comprando y las manos fuertes están vendiendo. Veremos al final si termina ganando altura, que yo creo que sí, creo que sí. Creo que sí, aunque la de aquí sigue perdiendo fuerza, está en 33, pero patrón alcista. Igual llegamos ahí y luego perdemos altura, que es lo más probable. Lo más probable es que hagamos, pienso yo, hagamos esto hasta ahí y luego de ahí... Muy probablemente perdamos altura... Bueno, no aporta sea hasta el 28 de abril, muy probablemente perdamos altura hasta ahí. Sí, eso es lo que yo pienso. Lo iremos viendo, lo marcamos ahí, lo vamos viendo y cadena, cadena también es de las que ha sufrido, ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho, le han dado, le han dado bien, le han dado bien a cadena también. Con esa tendencia, perdón, esa divergencia bajista que teníamos. Y bueno, ya Concord ya nos marcaba 13 de abril también punto de entrada, como a tía, nos marca punto de entrada. Ciertamente no sabemos si vamos a hacer ahí los mínimos, puede ser que en los próximos días hagamos algo de mínimo, pero es muy probable que ahí rebotemos. Eso es lo que nos está marcando Concord, en cualquier momento ese patrón bajista está prácticamente terminado y podemos rebotar, si no mañana, pasado mañana. Eso es lo que parece que nos está planteando Cadena en diario. Vamos a verlo en semanal. Semanal, todavía estamos en patrón bajista. Esa divergencia bajista nos ha hecho mucho daño, pero veremos a ver si Concord ya se da la vuelta y también ahí se da la vuelta. Compras y ventas, deberíamos recuperar algo y la semana que viene estar en ese escenario. Vamos a ver si recuperamos, que parece ser, que pinta que vamos a recuperar en diario. Gala, vamos a ver Gala. Bueno, Gala ya sabéis, yo siempre digo que los problemas de la oficina al final les afectará y de momento no he visto que les afecte demasiado fuerte. Ciertamente no ha subido como debería haber subido. Hemos llegado a los 8 céntimos, estamos perdiendo altura, pero no hemos perdido la media móvil. Y de las 61 sesiones, muy probablemente volvamos a testear esos 3 céntimos. Vamos a verlo en diario. Sí, el Concord ya también nos marca verde, pero bueno, todavía le quedan un par de días. Estamos haciendo mechazos como en cadena. Podemos hacer ese repunte técnico. Y aquí el problema que tenemos es que la media móvil se nos está girando. Veremos si rebotamos a la media móvil y nos caemos. Y a ver hasta dónde nos caemos. Y luego al tomar impulso, pues la superamos con ganas. Lo iremos viendo. De momento no nos vamos a ir mucho más allá. Mira, HBAR yo ayer tomé un par de monedillas de HBAR. HBAR me gusta. Y está haciendo prácticamente lo mismo. Concord nos marcaba punto de entrada. Está haciendo mechazos. Está la misma gráfica igual. HBAR pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Tenemos la media móvil por encima de las 61 sesiones. Perdón, por encima. La media móvil de las 61 sesiones por encima de la cotización. En el momento que impulsemos, muy probablemente testemos la media móvil y perdamos altura. Otra vez punto de entrada. En el momento de testear la media móvil, Dios. El que quiera. Y si no, a final de ciclo. El año que viene. No pasa nada. Hemos perdido el soporte. Y hemos venido a testear la media móvil en diario. Es lo habitual. Es punto de entrada ahí. Punto de entrada. Punto de entrada. Punto de entrada. Vamos a dejar caer Concord. Todo que gane oxígeno. El volumen es muy bueno. Pinta muy bien. A la larga, 6 meses vista, esto pinta muy bien. HBAR. ICP. También pinta muy bien. ICP. Tengo mis reservas. Pero, porque prácticamente no lo hemos visto subir nunca. Siempre lo hemos visto caer, como veis ahí. Pero bueno, ahí ganó altura. Estamos por encima de la media móvil de al 60 en las sesiones. Comportamiento muy fuerte por encima del soporte, cosa que no tiene gala o cadena. Por encima del soporte, muy probablemente se aplaste hasta los 9,30. Sí, los 9,30 dólares. Tenemos divergencia bajista, el ADX pierde fuerza, Concord, perdonad, Comprasimenta nos marca direccionalidad bajista y Concord también. Podemos estar ahí más semanas, más semanas. Podemos estar 3, 4, 5 semanas. Vamos a verlo en diario. Bueno, en semanal nos marca que terminaremos subiendo, evidentemente, pero de momento va para largo. Y en diario, muy probablemente hemos hecho ya los últimos mechazos. Podemos hacer alguno más, más largo. Sí, sí, sí. Pero bueno, con Conor marcaba punto de entrada también. En cualquier momento hacemos ese repunte. Muy probablemente superemos la media móvil de las 61 sesiones y nos vayamos algo más arriba. Sí, 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 pinta muy bien. Bien, y ahí tenemos a Batch. A Batch está aguantando muy bien en ese soporte. Está igual, Concord nos marca punto de entrada. Para mí es punto de entrada también a Batch. Yota, Iota. Iota tiene ahí los mechazos que nos marque por la parte de abajo. Todavía hay muy justito el punto de entrada. Habrá que esperar a mañana a ver qué pasa. Pero prácticamente es punto de entrada también en Iota en diario. Muy probablemente testeemos la media móvil para volver a caer en semanal. A ver, Rolo. Semanal. Solo hemos venido a testear la resistencia y a perder altura. No está para arriesgarse, Iota. Hay otras mejores en este momento. Vamos a seguir viendo. Link. Link. Vamos a perder altura. Si te esté ahí los 10 dólares, punto de entrada y para arriba. Esto es lo que hay que hacer. Cílica. Vamos a ver Cílica. Cílica se salió de la tendencia que teníamos bajista y muy definida. Para mí es punto de entrada, aunque siga ese patrón bajista marcándolo. Clore. Vamos a ver Clore. Hace tiempo que no lo vemos. Está perdiendo altura. De momento no es punto de entrada en semanal. Y en diario tampoco. Hay que dejarlo correr. De momento, farm. Comportamiento bueno. Parece que quiere perder algo de altura, pero yo creo que vamos a entrar en cotización horizontal. De momento. Lo veremos. XMR. La que no quiere nadie ya. Los exchange. Un comportamiento sólido. Tiene un subniche de mercado. Está sólido. Un volumen muy importante. Ciertamente la Concord nos marca que punto de entrada. Las manos fuertes están comprando. Mechazos por la parte de abajo. Y la de X gana fuerza perdiendo altura. Deberíamos caernos algo más. Pero de momento está muy fuerte ahí. Muy fuerte en semanal. Muy fuerte en semanal. ALCX. La misma gráfica que IOTA. Nos va a hacer sufrir. Veremos si testeamos la media móvil de las 61. Una sesión es MOBI. MOBI. Estamos en patrón alcista. Deberíamos ganar altura en semanal. De momento en diario estamos por encima de la media móvil. Sí, sí. Punto de entrada. En cualquier momento sube. Sí, sí. Ahora ahí tenemos a LCX. Deberíamos perder algo más de altura. Veremos al final si la perdemos o no. No es punto de entrada. Punto de entrada en Algorand. Sí, sí. Bueno, lo sabemos todos. En 17 céntimos. Ya lo decíamos. Incluso por debajo. Si baja 16, 15 céntimos es punto de entrada. Ese patrón bajista ya lo tiene muy desarrollado. Con Conor marca. Deberíamos plantearnos comprar. Eso es lo que nos está marcando ahí. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo interesantes. Ada. Para mí es punto de entrada. Que marca Conor lo mismo. Con Conor marca punto de entrada. Está ahí en la resistencia. Cualquier momento nos damos la vuelta. No sé si será mañana. Pasado mañana. Pero se dará la vuelta a la de X. Y ganaremos altura. Al menos hasta la media móvil de las 61 sesiones. Para volver a perder altura. Eso es lo que haremos. SKL. Estamos en 9 céntimos. De momento no hay que hacer nada. Hay que esperar y ver. Optimus. Este es un meme. De momento yo esperaría algo más. Con Conor marca que deberíamos plantearnos comprar. Pero yo esperaría que se cayera algo más. Algo más. Parece que se va a caer algo más. GFAL está perdiendo un 3%. Con Conor nos dice que nos planteásemos comprar. Pero pienso yo que vamos a perder algo más de altura en GFAL. Estamos en 2 céntimos con 3. Y lleva a un máximo de 4,82. Prácticamente está al 50% de caída. Todos están al 50% de caída. Es lo normal. Lo habitual. Después de haber hecho techo. Todos los tokens pierdan un 50%. En el halving. O en pre-halving. O después del halving. Más o menos. En estas fechas. De halving de Bitcoin. Y Orca perdiendo más de la cuenta. Más de la cuenta. Pero en cualquier momento. Se da la vuelta con Conor marca. Deberíamos plantearnos comprar. Eso es lo que nos está diciendo Orca. Se ha caído bastante Orca. O sea, llevó un máximo de... Prácticamente 9 dólares. Estamos en 2,32. Y está parado ahí en esa media de las 61 sesiones. Yo les esperaría una semanita más. Y veremos a ver si es interesante o no. Ahí tenemos Render, Surrender. Parece que vamos a caernos algo más. Pienso que sí. Ator. Ator. Estamos en la parte alta. Y parece que vamos a caernos algo más. Eso es lo que nos está marcando. Concord, Orai Chain. Vamos a perder algo de altura. Y no creo que vayamos a perder esa resistencia. No. No creo que la perdamos. Pero 9,9 dólares es el punto de entrada. No creo que la perdamos. No. No. Bosón. Vamos a dejarlo perder altura. Bosón. Está perdiendo. La semana pasada ya lo dije. Vamos a dejarlo perder altura. Y será punto de entrada cuando se acerque ahí. Muy buen punto de entrada. Está en 49 céntimos. Y se acerca a esos 35 céntimos. A disfrutar con ellos. Clima. Esta es de las nuevas. He metido esa nueva. Hay que dejarla caer. Veremos. Clima DAO. Clima DAO. No hay que dejarla caer. A ver qué pasa. Es NEC. Ahí está bien. Vamos a dejarlo perder altura. A ver qué sucede. Constellation DAG. Que ha perdido mucha altura. Está por encima de la media de las 61 sesiones. Sí. En teoría sería el punto de entrada. Aunque nos marque que todavía podemos perder algo más de altura. Sí. Estoy de acuerdo. ILV. ILV. Hemos perdido el soporte. Muy probablemente nos acerquemos otra vez a esos 74 dólares. Será punto de entrada. Esto pinta bien. Pinta bien. Coin. Hemos perdido también el soporte. Y bueno. Tenemos el patrón bajista ya muy desarrollado. A ver cuándo nos damos la vuelta. A ver cuándo. No lo sabemos. Noya. Aguantando muy bien la parte alta. El patrón bajista. Muy definido. Con Conmarca lo mismo. Pero aguanta. Vamos a ver que pasen un par de semanas. A ver qué sucede. Y Río. Río. Vamos a perder altura. Nada. Vamos a perder altura. Todo hace indicar que vamos a perder altura. Bien. Bien. Eso es lo que hace la gráfica. Nos marca el ADX. Está igual. Está igual. Deberíamos perder altura. Está aguantando ahí. Neo sigue en 17 de 70. Pinta fantástico. Neo. Esta gráfica. La veo pinta. Pinta fantástica. No ha hecho. Es la misma gráfica. TAO perdiendo altura. Ya lo sabíamos que perderíamos altura. Pero parece que se va a parar esa pérdida de altura. La de X está dando la vuelta. Aunque tengamos patrón bajista. Como esto se ponga en verde. Vamos a volver a subir con ganas. En TAO. Vamos a verlo en diario. Bueno. Tenemos mechazos. Vamos a ver cómo terminamos hoy. Todavía se había lequeado en 4 horas 19 minutos. Veremos. Veremos al final. Qué pasa. Mañana. Ha pasado mañana. Y a ver. Si se da la vuelta. Como se dé la vuelta. Podemos subir. Inaka sigue perdiendo altura. Un 8 por 100. 1.40 hasta el dólar. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. El dólar sí que será interesante. Probar suerte. 0x0. Perdiendo altura. Ya tiene esa altura. Bueno. Ese patrón bajista. Muy, muy, muy desarrollado. Ciertamente la de X dice que todavía podemos perder con más ganas. Y con Conor marca que deberíamos plantearnos comprar. Eso es lo que nos está marcando ahí. Bien. Hasta aquí hemos llegado. Bueno. Rune. Rune para mí es punto de entrada. Punto de entrada. Con Conor marca lo mismo. Es punto de entrada. ¿Podemos perder hasta 4.5? Sí. Es punto de entrada. Bien. Cada uno que haga lo que considere oportuno. Yo digo lo que yo veo. Lo que yo veo. Ciertamente podemos perder un par de semanas más. Pero Rune va a subir. Estamos en la parte alta realmente de Rune. Tiene un máximo de all and high de 21, creo, ¿no? 22 dólares en 14. Y bueno. Lo vamos a superar, yo creo, en el próximo. En este ciclo, en la segunda parte del ciclo alcista. Va a ganar altura con ganas. Y vamos a ver por encima de esos 22 dólares. Yo creo que sí. Y AKT, bueno, ha subido muchísimo. Vamos a dejarlo caer. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bien. Mañana más. Espero y deseo que os haya gustado. Si es así, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Mañana no hemos visto las noticias. No lo hemos visto las noticias. Vamos, antes de despedirnos. El cuarto halving de Bitcoin se vive en Brasil y en las ciudadelas como un mundial de fútbol. Efectivamente. Debe ser así. Dentro de dos días vamos a verlo. El banco de pagos diseña un sistema financiero digital altamente controlado. Los bancos podrán censurar y bloquean transacciones. Problemas. El presidente de la FETA anuncia el retraso en los recortes de tipos ante la persistente inflación. Va a retrasar ese recorte de tipos de interés. Problemas. La economía colacha en tiempos de guerra y Bitcoin es refugio seguro. Todavía no creo. Le falta algo más. Eso lo dice Jim Turner, estratega de mercado de empresa canadiense. Y gestión de patrimonios. ¿Es la demanda? Estúpido. Bueno, un análisis sobre el efecto de halving de Bitcoin. Bueno, este creo que es un eslogan de Bill Clinton. Exacto. En la campaña electoral estadounidense de 1992, Bill Clinton debía encontrar una forma de superar la popularidad de su contrincante. Bueno, y colocó un letrero en la oficina que, entre otras cosas, decía, él es la economía, estúpido. Es la economía. Muy bien. Es la demanda. Por eso sube, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, lo último. Los ETF de Bitcoin lanzarán este mismo mes en Hong Kong. Bueno, los ETF de Bitcoin parece ser que se han lanzado. Veremos a ver lo que sucede. Bien, esto sí que ya es todo. Hasta aquí llegamos. Dos días. Dos días y cuatro horas para ese halving. Cada vez estamos más cerca y vuelve a ser, en este momento, 19 de abril. Pues está minando. Estamos minando en nueve horas, creo. En nueve minutos, perdonad. Vamos a verlo ahí. Nueve minutos coma ocho. Esa es la dificultad en la cual estamos minando y se ha acelerado. Dos días, cinco horas nos marca aquí. Y aquí nos marca dos días y cuatro horas y ocho minutos. Prácticamente se está ya ajustando. Las dos páginas se están ajustando en ese escenario. Y parece ser que a final del 19 de abril, a las últimas horas del 19 de abril, muy probablemente vaya a ser o se produzca el halving. Lo iremos viendo. Igual cuando hagamos el vídeo del viernes, estemos ya ahí haciendo ese halving. Y podremos celebrarlo prácticamente en directo o en diferido. Bien, hasta aquí llegamos. Si te ha gustado, dale al like. Si no te ha gustado, pues esperemos que mañana te pueda gustar. Y si no estás suscrito, suscríbete y nos vamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!